Según el Ministerio de Salud, es imprescindible fortalecer el trabajo en las políticas públicas para que a través de esta vacuna se logre el objetivo de evitar el cáncer cérvico-uterino en edad adulta. Bueno, el universo que nosotros pretendemos vacunar es alrededor de 12.300 niñas en la región. Ahora, claramente que eso tiene una variabilidad de acuerdo a la asistencia, etcétera, una cantidad de cosas. Pero aquí lo importante es hacer llamada a la población, atraer a sus niñas a los colegios, a vacunarse, porque el calendario de vacunaciones escolares tiene tres tipos de vacunas. En primero básico se vacuna por las tres víricas, que es sarampión, papera y rubiola. Y también la DPT, que es difteria, tétanos y tos convulsiva. En cuarto y quinto básico se vacuna con el virul papiloma. Y en octavo hay un refuerzo de la DPT, que es la difteria, tos convulsiva y tétanos. La vacuna es gratuita para todas las niñas que estén entre los 9 y 13 años, abarcando colegios públicos particulares e incluso cursos de colegios especiales. La dosis es de un alto costo y tan solo desde hace cuatro años se facilitó el acceso a ellas sin valor para la población objetivo. Esta vacunación se inició en el año 2014. Antes también existía la vacuna muchos años, pero solamente podía acceder a aquellas personas que tenían los recursos. Una vacuna que es cara, pero además de cara también es segura. La vacuna tiene alrededor de un costo de alrededor de 100.000 pesos la dosis. Por lo tanto, cada niña que se administra la primera dosis en cuarta, la segunda dosis en quinto año básico. El costo, ¿cierto?, para el país es altísimo al tener casi un millón de niñas en esta edad. Así que, por lo tanto, se ha hecho un poco de equidad, ¿cierto?, respecto de los recursos, porque es gratuito ahora para todas las niñas. Ya, lo importante es que en este momento, a nivel de la red de atención primaria, Cefame Germó, Cefame Ailerse, Cefame Padre Hurtado, Equipo de Cerro Rural, Carmel Carajal, estamos todos vacunando, ya, contra la vacuna, ¿cierto?, de primero, básico, cuarto, quinto y octavo. Ya, así que la invitación a todos los papás es que la idea de las vacunas es la protección, ya, contra las enfermedades que son mortales. Por lo tanto, tómenlo muy serio el tema de la vacuna, para que no volvamos a los tiempos de antes, donde vuelvan, por ejemplo, a difteria, tema de coquelucho, sarampión. Esta es la oportunidad de que sus hijos lo protegen contra enfermedades que realmente son mortales. En algunos países, la vacuna también incluye a los varones. Lo que es probable en Chile, comienza a regir a contar del año 2019.